La Municipalidad Provincial de Atalaya solicitó ampliación de suministro de energía eléctrica para el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, región de Ucayali, para favorecer a pobladores del casco urbano y a la creciente demanda de este servicio a sectores empresariales y comerciales que en los últimos años tuvieron un importante crecimiento para la economía local. El alcalde Francisco Mendoza de Sousa, mediante oficio número 005, dirigida a la economista Rosina Manche Mantero, presidenta del directorio de Ectrucayali, reitera su preocupación por estos sectores, las cuales no fueron atendidas adecuadamente por dicha empresa. Asimismo, el burgomaestre expresa su preocupación por este servicio, ya que se viene a la ejecución de importantes obras como la construcción del Hospital de Atalaya, con una inversión superior a los 70 millones de nuevos soles. También la construcción del Colegio Estratégico Hildebrandofentes, con más de 26 millones de nuevos soles. En otro punto del documento, Mendoza de Sousa también solicita su exposición sobre el plan eléctrico para la región de Ucayali, e invita al gerente o algún representante de la mencionada empresa a exponer dicho plan.